La pregunta es por qué necesitan nueve años, necesitan nuestros concejales, en este caso el señor Morcillo Suárez, nueve años para trabajar seriamente para entregar 400 viviendas, en este caso 300, porque ya sabemos desde hace mucho tiempo, años, si se quiere decir, que 100 viviendas son para ya el personal policial. Entonces la pregunta concreta es, ¿el hogar clase media no fue algo serio, algo transparente? Tenemos que darle crédito a las palabras del Intendente de decir, casas que han sido edificadas y todavía no tienen dueño, y casas que aún no han sido edificadas y que por lo que parece ser nos quieren seguir robando las esperanzas de tener algún día las casas del hogar clase media. Y el señor Morcillo Suárez nos dice que está trabajando seriamente. ¿Cuánto tiempo más necesita, cuántos años más se necesita para entregar 300 viviendas, solamente 300 viviendas? Estamos hablando del 2002, ¿no?, que comenzó este plan de las 400. Así es, este plan es del 2002, con un periodo de ejecución bien, perfecto, las casas hace mucho tiempo, ustedes lo han verificado, que hace mucho tiempo que están construidas, y ya con algunas pérdidas como de supuestos robos que han tenido de tanques de agua. Pero vamos a lo concreto, ¿cuántos empadronamientos más necesita, necesitan nuestros concejales? Margarita Gallardo, también una de las personas que trabajó para lo que fue el sorteo del hogar clase media. ¿El suyo es después de las 400? Digo, el plan hogar clase media fue después del 2002. Exactamente, primero tenían que ser entregadas estas casas, y luego entregar las otras 150 viviendas del hogar clase media conocido, pero que en realidad es plan federal 2. Me molesta muchísimo que nuestros políticos no trabajen, dicen que trabajan seriamente, pero necesitan tantos años para hacer algo por la gente, por la cantidad de gente que no tiene viviendas, y que están ahí las viviendas esperando ser ocupadas. ¿Cómo está la situación que corresponde al plan de ustedes? ¿Digamos, sin novedades, continúa todo igual? Continúa todo igual o nada, porque ya verás que se ve en todos los medios que no existe el hogar clase media en Villa Carlos Paz. Y bueno, vuelvo a reiterar las palabras del Intendente, casas que fueron sorteadas aún no han sido construidas. Me parece que es poco serio en realidad cómo trabajan nuestros concejales. Aquí en la nota figura el señor Morcillo Suárez, pero también figura la señora Margarita Gallardo, la cual también participó en el hogar clase media. Entonces estoy muy molesta en cuando escucho a personas que me representan hablar de esa forma. Trabajan seriamente. ¿Están trabajando seriamente? ¿Nueve años más necesitan para entregar 300 viviendas? ¿Y llegar a construir algún día las del hogar clase media?